Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, hoy estamos de estreno Ya he terminado la serie de mis series favoritas de animación de los 90 Así que es el turno de continuar con la serie sucesora esa En este caso, la que elegisteis vosotros en la comunidad Y es película sobre brujería o brujas Vamos a hacer lo mismo que con animales asesinos y con posesiones o exorcismos Vamos a hablar desde la primera película que se hizo sobre este tema Hasta la última de todas Y cuando se vayan estrenando más, pues se volverá a hacer otro video Sobre 6 o 7 estrenadas últimamente En este caso, en este video que estrenamos hoy Empezamos en 1916 y terminaremos en 1952 Películas clásicas de brujería Una de ellas no he podido encontrar ni trailer ni nada Pero bueno, el resto están todos Y hay algunas que merecen mucho la pena Comenzamos Pues comenzamos esta serie elegida por vosotros Y la película en forma de serie Que abre es The Ministers of Mirror Del año 1916 Lamentablemente, por el tiempo tan largo que ha pasado desde su estreno No hay mucha información sobre ella Así que solamente os puedo dar la sinopsis Mira, Maynard está plagada de una amplia variedad de ataques metafísicos Por parte de la corrupta Black Order Una organización secreta que usa magia, maldiciones y cualquier medio sobrenatural Para lograr sus fines Avanzamos ya al año 1922 Con una película de la que ya he hablado alguna vez en este canal Esta es Haksan Que se hizo en 1920 Pero que costó dos años realizarse Es una película de terror muda Al estilo documental sueco-danesa Está basada en parte del estudio de Christensen Del Mayeus Maleficarum Una guía alemana para inquisidores del siglo XV La película consta de cuatro partes Haksan ha sido considerada por los críticos y académicos Como la obra maestra de Christensen Mezclando el documental y la ficción dramática La película descubre la relación de los hombres de la edad media Su actitud y la proliferación de brujos y brujas Con algunas situaciones modernas de aquellos años 20 Un repaso al mundo del ocultismo La magia negra y la brujería A través de varios siglos Para dibujar un panorama que puede resultar tan fascinante como estremecedor La película está parcialmente basada en un manual alemán Para inquisidores del siglo XV Y seguimos avanzando Y nos vamos a 1927 A Finlandia Directamente con la película Noidan Kirot Que significa Maldición Bruja Otra película muda basada en la novela de Vaino Kataja Noidan Kirot Los libros de brujas se consideran Una de las primeras películas de terror finlandesas Una joven pareja de recién casados Frauselma y Ger Simó Están realizando un largo viaje hacia el norte En Utuniemi Ahí es donde ellos encuentran un nuevo hogar Allí les espera la hermana de Simó Frau Elsa Una joven ciega de nacimiento En las mediaciones de Utuniemi Trabajan madereros Gente tosca Por los cuales Ger Simó no siente ningún tipo de aprecio Durante una visita de Ger Simó a sus suegros Frau Elsa le cuenta a Frauselma Una extraña historia acerca de un brujo de Laplan llamado Yantuka El cual vivió en Utuniemi Y que fue especialmente pérfido para los vecinos Antes de ser asesinado durante una terrible batalla Lanza una maldición a la gente del lugar Todos sus descendientes nacerán ciegos Y esta es precisamente la razón de la ceguera de Frau Elsa Y seguimos avanzando a un ritmo bastante rápido Nos vamos al año 1943 llegando a Estados Unidos Con la película The 7th Victim La séptima víctima Dirigida por Mark Robson Y protagonizada por Tom Conway Jim Brooks Isabel Jewel Kim Hunter Y Hugh Bumont Esta película supuso el debut cinematográfico De la ya fallecida actriz Kim Hunter Cuando desaparece su hermana mayor Jacqueline Mary Gibson se vio obligada a abandonar su escuela privada Y decide viajar a la ciudad de Nueva York para buscarla Un poco ingenua y fuera de sí No está muy segura de cómo encontrarla Finalmente conoce a Gregory Ward El esposo de su hermana Y un misterio psiquiatra El doctor Louis Jude Quien afirma saber el paradero de Jacqueline De lo que no se da cuenta Es que su hermana se involucró con adoradores del diablo Que ahora quieren eliminarla Por haber revelado su existencia Y seguimos avanzando Y nos vamos al año 1951 Hasta la India Con la película Patala Bairabi Que traducida es la diosa del inframundo También llamada The Goodest From Below the Earth Película de fantasía bilingüe Patala Bairabi está basada en Kashi Maigile Katalu Escrita por Madira Subbana Dekshi Tulu Aunque también se inspiró parcialmente en la historia de Aladín Toda la producción duró todo un año A partir del 5 de febrero de 1950 Hasta el 8 de febrero de 1951 Debido a que la película se filmó simultáneamente En idiomas Telugu y Tamil Patala Bairabi Fue la primera gran película de gran presupuesto Producida por Vijaya Baugini Studios El hijo del jardinero Tota Se enamora de Indumati La princesa de Ujain Cuando se enfrenta a la resistencia del rey Se acerca a un brujo llamado Nepala Que en realidad planea sacrificar al valiente muchacho En nombre de la diosa Patala Bairabi Con lo que conseguiría alcanzar una estatuilla mágica Que concede cualquier deseo Y terminamos en 1952 Un año después con Balcoinen Peura También conocida como El Reno Blanco Una película de terror dramático finlandesa Dirigida por Eric Blomberg Ingresó a la competencia en el Festival de Cina de Cannes De 1953 Y obtuvo el premio especial del jurado Dirigido por Jane Kuto A la mejor película de cuento de hadas Después de su lanzamiento limitado Cinco años después en los Estados Unidos Fue una de las cinco películas En ganar el premio Golden Globe En 1956 A mejor película extranjera El agregador de reseñas de películas Routen informó una calificación de aprobación Del 100% basada en cinco reseñas Con una calificación promedio de 6 sobre 10 La película está basada en la mitología finlandesa Precristiana y el chamanismo samí Se desarrolla en Laponia finlandesa Y se centra en una joven llamada Perita En el paisaje nevado Perita y el pastor de renos Aslak Se encuentran y pronto se casan Aslak debe pasar tiempo fuera del trabajo Dejando sola a su nueva novia En un esfuerzo por aliviar su soledad Y encender la pasión matrimonial Perita visita al chamán local Que de hecho la ayuda Pero en el proceso la convierte En un cambio de forma vampírico Reno blanco Los hombres de las aldeas Se sienten atraídos por ella Y la persiguen con trágicos resultados Ya hasta que llegamos hoy Esta ha sido la primera parte de películas Sobre brujerías o brujas Comprendidas entre el año 1916 y 1952 ¿Cuál de estas películas conocíais vosotros? ¿Habéis visto alguna? Yo personalmente de aquí He visto varias Pero la que más recomendaría sería Axan Porque es la más buena Ya he hablado de ella en algunos otros vídeos Y la verdad es que esa sí que la recomiendo Ahora Los que estéis muy acostumbrados al cine Más moderno Es posible que os cueste ver este tipo de películas clásicas Pero yo siempre recomiendo películas clásicas Porque es donde se notaba más amor hacia el cine Que no en lo más actual Nada Dejadme en comentarios todo esto Y muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!